Y soy yo, mis lágrimas, Leiva. En este momento, me voy para este estudio en ATV. En este momento. Este sábado a las 8. Los motociclistas invadimos el matinal de ATV. Y también. Terremoto. ¿Terremoto y por qué? Porque se abre la tierra y te tragas a los hombres. No te pierdas. Los daños se acercaron a nosotros. Nos buscaron la conversa y nos robaron todas nuestras cosas. O sea, ¿con una conversa te engañaron? Sí, me engañaron. Sí, yo te conozco, mamá. Oe, ¿es en serio? Agua para bien. Este sábado a las 8 en ATV.